¿Qué tal amigos? Bueno, esto va a traer cola y es que Kiko Jiménez ha emitido un comunicado después de las imágenes que vamos a ver a continuación y es que Bosco y Sofía Suescun estaban muy pero que muy juntitos. La verdad que todo ha sido muy raro porque si eran solo confidencia se podían haber callado y ya está. A ver, los pillan como que parecía que estaban haciendo algo, como acariciándose o algo así. Y dicen y ponen la excusa de que Sofía es muy cariñosa, que Bosco también, en fin. Yo estas cosas tampoco es que me las crea mucho. A mí me ha dado otra sensación al ver las imágenes. Voy a intentarse lo más objetivo posible, no voy a dejar guiar porque siempre lo intento hacer. No porque me caiga mejor, peor, en fin. Las imágenes hablan por sí solas y a mí me parece extraño que justo cuando viene el cámara, bueno, se quita del medio Bosco. No, me ha sido todo muy raro. En fin, una alusión con todo lo que ha sucedido. Kiko Jiménez ha tenido una reacción dentro de Plató y ya fuera de Plató ha dejado claro que no va a acudir más al Plató de Mediaset para no enturbiar la participación de Sofía en su prohibimiento al estar. A ver, por parte de Kiko Jiménez me parece una gran decisión porque creo que le puede afectar para mal. Y es verdad, creo que está bien la decisión que ha tomado. Pero por otro lado, claro, se queda sin un defensor muy fuerte, ¿no? Porque la verdad, las cosas como son, Kiko será como sea, pero la defiende muy bien, ¿no? Bueno, vamos a ver las imágenes. A ver, él le está tocando como el hombro, le está haciendo así, como acariciando. No sé, yo no sé vosotros cómo lo interpretáis. Hombre, si no estuviese, si no fueran parejas, pues yo dentro de lo que cabe, pues digo, bueno, son amigos. Bueno, es el típico que te dé muy cariñoso ya también, pero es que no le veo sentido. Kiko Jiménez ya está preocupado porque ya van varios días, ya van varios días así, de que con uno o con otro, que si cuando lo abrazó a Abraham por detrás de una prueba, no le hizo gracia. Con Logan, un abracito que le pidió ella, también un poco a oscura. Es verdad que delante de la cámara, pero bueno, sobraba quizás. ¿Entendéis eso? Porque yo no lo entiendo. Si ustedes estáis hablando, pues bueno, dejamos de hablar, nos separamos un poco y listo. Pero ponerte de pie e irte. Ahora Sofía se hace como la que sigue ahí descansando, medio dormía. Bosco se va. No sé. No cambia lo grabado ya. Y Adara, la cara de Adara. Adara va a comentar un poco la cosa como ella la ve y es un poco más dura. Bueno, Kiko Jiménez dice que no la ha visto bien. Insisto, ahora vamos a ver el comunicado en redes sociales de Kiko Jiménez diciendo que ya no va a acudir más al plató de supervivientes o el estar. ¿Te lo pueden repetir? A ver, las imágenes... Es que es lo que digo. Son confusas, no hay nada claro. Vale, voy a ser justo, pero... Hombre, gracia no me haría. ¿Puedo entender que estás de confidencia? Sí, yo estaría de confidencia, pero yo no estaría toqueteando. No. Que yo de Bosco no digo nada, Bosco estás soltero. Yo estoy hablando de Sofía. Total, total. Se están acariciando. Para mí me parece heavy. A ver, vamos a volver a ver el vídeo. Adelante. ¿Eh? Es que es lo que os digo. Si tú no tienes nada que ocultar, tú te vas de ahí. Eso es inherente del ser humano. Me han pillado, me voy, ¿sabes? Y eso es lo que me daría más mosqueo, más que las propias imágenes. El hecho de, bueno, ¿por qué te ocultas? ¿Por qué te vas? ¿Qué estáis hablando? Bueno, dejáis de hablar. Seguís siendo amigos. Estáis los dos juntos. No estáis haciendo nada, en teoría. ¿Para qué te vas? Vale, vale, vale. Una de las manos que veo que acaricia a Sofía es la propia Sofía que está autoabrazándose a ella. ¿Vale? Que me daba la sensación de que era Bosco, las cosas como son. Yo creo que quizás sean confidencia y no sea otra cosa. Pero a mí lo que sí me daría mosqueo, si fuera Kiko Jiménez, es por qué Bosco ha tenido esa reacción de levantarse nada más que ve al cámara, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. No la había visto hasta ahora, ¿eh? O sea, sabía lo que había pasado, pero no la había visto hasta ahora. Había visto algún clipe súper chiquitito, súper mal en TikTok y he visto cuando la he visto dos o tres veces. No parece tanto, la verdad. Simplemente que estaba manteniendo una conversación de noche, muy cerca, el uno del otro. Llega a la cámara y se asombran a verlo. Están buscando a ver si hay cámara. Pero eso lo hemos hecho todo. Estamos hablando algo a lo mejor comprometido, que no queremos que se grave por lo que sea. Pues Bosco se levanta con una cara. Eso lo he hecho yo. Explícame tú, que lo conoces mejor. El otro día no querías hablar de él, habla hoy, a ver. Sí, se levanta con... Muy bien, Kiko, aquí, ¿eh? A ver, yo entiendo que Adara está picada con Sofía y va a intentar dar... No va a dar puntadas sin hilo, evidentemente. Con una cara, vamos, descompuesto. ¿Ah, sí? Sí. Es que fijaos, es que fijaos una cosa, hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y que coincide con Adara y que la cara de Bosco no tiene nada que ver con el Bosco de la palapa y con el Bosco de los concursos, porque con esa cara que cuando él sabe que le están grabando. Pero aquí, perdonad un momento, vamos a ver... Claro, es que es lo que os digo, Bosco normalmente no se toma las cosas así, Bosco es de reírse, de bromear... Y a mí la actitud de Bosco es la más marronera, es lo que sí que me dice que es raro, ¿no? La actitud, ¿no? Porque mira, Sofía ha sido lista y ha dicho, ah, yo sigo aquí, yo no me muevo, no ha pasado nada, pero Bosco es como un niño chico que la han pillado con el carrito en el lado haciendo algo que no debe y es como que, guau, me voy. Quiero decir, no, 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 es una cara totalmente otra persona, otra persona mucho... De, espera, a ver si nos han pillado, o sea, no se ve nada, pero está continuamente alerta. Es que ese punto ahí como angelical que tiene continuamente de controlador, que controla su imagen perfectamente, Bosco, vamos a ver, que yo os voy a decir cuáles son, la cara en este preciso instante, míralo. Bosco no se toma así las cosas, nunca, sea como sea. No tiene nada que ver esa... es un tío que parece 10 años mayor ahí, ¿o no? Mira, mira, mira ahí, ya veréis. Dice Kiko, ¿y qué conclusiones saca Jorge? Está incómodo en ese momento. Está incomodísimo. Bueno, eh... Bueno, ahora vamos con el comunicado de Kiko Jiménez, no va a acudir más, en breve resumen, no va a acudir más al plató. ¿Y se estaban pasando los brazos? No, pero ya os he dicho que la mano que se ve ahí acariciando a Sofía es la propia Sofía, que claro, al estar tumbada, tiene una mano... que no sé si me estáis viendo. Al estar tumbada, así, hace ella misma así, ¿vale? O sea, me gusta ser justo y las cosas como son, ¿no? Pero para eso estamos aquí. Mira, 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 mira. ¿Es el brazo de Sofía? ¿Has metido sobre su otro brazo? Sí, está metido con su propio brazo, claro. Es que es lo que os digo. Tú ves la imagen una vez, flipa. La ves dos o tres veces, como dice Kiko, y de verdad que parecen distintas. Yo creo que están de confidencia. No me creo que ahí en un medio de un reality tenga la necesidad Sofía de enrollarse con Bosco, que no aguante más, que no me lo creo. En fin. Insisto, Bosco está soltero, del no tengo nada que decir. Y no obstante, Bosco tampoco creo que haría eso, ¿no? Sabiendo que tiene chicas, chicos delante de cámara, yo no digo que lo hagas fuera, en una discoteca, pero aquí no me cuadra por parte de ninguno de los dos. Yo os voy a decir una cosa. Yo cuando sale de ahí, lo vemos, en esa imagen lo veo súper guapo, ¿eh? Cuando sale. No te lo digo de verdad. Mira, ya verás. Esta, esta es la cara de la que hablamos, mira. Ya veréis. Mira, mira. Mira, mira. Aquí es la reacción de que la cámara le ha pillado. Sí, totalmente. Aquí le ha pillado. Y se oculta del foco. Si os fijáis, donde se ve más claro es porque el cámara encendió el foco. Antes estaba grabando sin foco porque quería pillarlos, digamos, a ver qué están hablando, a ver qué están haciendo. Y es una estrategia que tienen los cámaras en Superviviente. Y cuando ya están encima, ya ven que se han dado cuenta y la alerta se ha acabado, ya encienden el foco para verse mejor. Pero mira, la imagen es ligeramente contrariada, ¿no? Incomodísimo. Jorge, es que le conozco. Bueno, vamos a ver qué ha puesto Kiko Jiménez en sus redes sociales, ¿vale? Bueno, aquí tenéis. Kiko Jiménez, un rato antes, o sea, estoy haciendo este vídeo a las nueve y pico de la mañana y ya hace siete horas que subió esto. Es decir, esto lo subió, si no, al llegar a su casa, pues estando en las inmediaciones de Mediaset. Bueno, desde aquí comunico que no voy a acudir más a los platos de Supervivientes, no voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concurso de Sofía. Digamos que lo están usando a él cada vez que hay una imagen de Sofía con alguien. Lo que Kiko se debe de preguntar es, ¿y por qué siempre te ponen imágenes de Sofía extrañas? Lo lógico no es que Sofía no haga esas cosas y así no te utilicen. Sofía es tonta, no es. Ella sabe que si está con un chico tonteando abracitos y no sé qué, no sé cuánto, y cuchicheo, pueden ponerte las imágenes. No es más fácil que ella no contribuya con su actitud a esto. No obstante, continúo, ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos con unos y con otros inexistentes cuando eso no lo hace con ningún otro concursante. A mí me parece una gran decisión porque creo que, como él bien dice, lo estaban utilizando como pretexto para pisotear la imagen de Sofía. Otra cosa es que, esté él o no esté él, eso va a seguir dando pie. Si mañana Sofía hace lo mismo y la ponen en el próximo programa, en el resumen, en la próxima gala, vamos a seguir comentando esto. Es verdad que no va a ser lo mismo sin Kiko ahí, pero se lo pondrán a Maite o se lo pondrán a quien sea. O sea, da igual, o sea, que no es pisotear su imagen, realmente están valorando lo... O sea, vaya Kiko o no, esas imágenes se las van a poner o a Cristian Suez Kun o Maite Galdeano o el defensor amigo o amiga de Sofía. Da igual, porque son imágenes que entiendo que son muy interesantes, ¿no? Y que generan dudas, generan dudas, ¿vale? O sea, yo creo que realmente no pasa nada, que no han hecho nada, pero yo no te puedo poner la mano en el fuego porque no hayan hecho nada. A mí me generan dudas, ¿vale? Y por coherencia no creo que hayan hecho nada. Pero claro, a lo mejor hay otra persona que piensa distinto. Por eso quiero que comentéis, mi gente, aquí abajito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Darle like, campanita, suscribiros. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!